¿Qué tal amigos? Yo soy Pancho, nuevamente te saludo y hoy te voy a hablar de los tipos de PET. Lo primero que tenemos que hacer es distinguir el PET, así que primero para familiarizarnos con los conceptos que vamos a estar desarrollando en este capítulo, te voy a decir que es el PET. El PET es el polietileno de tereftalato y es un plástico que se utiliza principalmente para hacer envases que contienen líquidos gasificados, agua, aditivos para vehículos, automotores, crema de maní, entre otras. El PET se utiliza para hacer ese tipo de envases y también se utiliza para hacer lámina termoformada que sirve para hacer vasos para el frappé, empaque para herramientas o para juguetes. Cuando tú compres un juguete y lo quieras abrir o algo que venga sellado y lo quieras abrir y no se pueda y lo tengas que cortar seguramente es PET. También se puede fabricar fleje o incluso algunas personas hacen cerdas para escobas con este material. Y por una propiedad muy peculiar de este plástico se puede transformar en filamento para hacer fibra textil y así sustituir al poliéster. Algunas de las características o propiedades físico-químicas del PET son Es transparente y se puede pigmentar para cambiarse de color. Su punto de fusión es de 255 grados centígrados. Es un plástico que es muy resistente al impacto, entre otras muchas características más. Y los vamos a distinguir porque todas las botellas de PET tienen un indicador con un triangulito con el número 1 adentro. Y otra cualidad muy importante es que todas las botellas de PET tienen un puntito en el fondo de la botella. El PET sustituyó al vidrio. El vidrio es un material muy noble proveniente de la arena que para ser formado tiene que ser fundido y eso necesita muchísima energía, mucho calor. Entonces el vidrio se puede reciclar y reciclar también sin perder propiedades, pero por la industrialización teníamos que abaratar los costos. Entonces reciclar el PET y fabricar el PET es mucho más barato que el vidrio. Puede haber muchas combinaciones de PET. Principalmente porque se puede adictivar con otros polímeros, otras resinas para hacer diferentes tipos de PET. Sin embargo, no pierde su esencia, no deja de ser PET. Puede haber PET-G, PET exótico, que es una combinación con otros colores que lo hace opaco además. Pero los más comerciales son los de agua, refresco, todos los que ya te mencioné. Con esos envases vamos a estar trabajando para efectos de este capítulo. Existen muchos tipos de botellas, de tamaños, de colores, de formas, de todo tipo de capacidades. Pero nosotros nos vamos a centrar ahorita por color. El PET cristal, que también es conocido como PET transparente o PET natural, principalmente es utilizado para envasar refresco, que es agua gasificada, agua con azúcar, agua potable natural, aceite vegetal, salsa de botella, crema de maní, crema de avellana, aditivos para automóviles, aceites lubricantes, etc. También existe el PET verde. El PET verde es exactamente lo mismo, pero viene con un pigmento que lo cambia de color. Si observamos detenidamente y lo pensamos, esto tiene una finalidad. La mayoría de las botellas verdes contienen bebidas con sabor torona o incluso tienen cítricos. Este color ayuda a que no entre directamente los rayos ultravioleta, la radiación, y pueda dañar el producto. Es por eso que es verde, pero al final de cuentas es lo mismo. Y el PET de otros colores, que por ejemplo está el color durazno, está el color azul fuerte, está el color humo, y actualmente hay botellas que se están lanzando al mercado, que son color azul muy tenue, azul muy claro, que también nos puede funcionar, pero al final de cuentas sigue siendo de color. No olvides suscribirte a este canal y seguir compartiendo estos videos que pueden ser de gran utilidad para la gente que nos puede ver, que tienen la intención de iniciar con su negocio, o simplemente para saber cuál es el PET. Nos vemos pronto amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!